Quiero saludar en esta oportunidad al candidato por el movimiento Tercer Sistema, Omar Rivera, quien viene ahora como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz. Quiere ser alcalde y para eso viene a hacer conocer su plan de seguridad ciudadana. Ha sido un contestatario, ha sido una persona que siempre ha denunciado los supuestos hechos de corrupción de algunas autoridades y me imagino que estando en el cargo, si es que se le da, obviamente que lo tiene que hacer ya de manera directa. Gracias, honorable, gracias por estar, perdón, candidato, gracias por estar en el programa y bueno, pues, suéntele a la ciudadanía qué es lo que tiene para ofrecerle y es que el pueblo cruceño le da su voto de confianza para que se llegue a la alcaldía. Bueno, muy buenas noches al pueblo cruceño, gracias Alberto por la invitación. Yo hace muchos años vengo luchando contra la más asquerosa corrupción en los cuatro órganos del Estado. Usted ha sido testigo que hemos luchado contra la corrupción en el órgano judicial. Hemos hecho rodar muchas cabezas, pero también en otros órganos y en otros niveles de gobierno. En esta ocasión creo yo que para tener más fuerza, más energía y poner en orden temas de corrupción en todos los niveles, es necesario poder llegar al sillón municipal porque ahí hay políticas realmente importantes de seguridad ciudadana, por ejemplo, donde estamos obligados como autoridades de pacificar, de garantizar la vida libre de violencia, una vida libre de violencia y de los delitos hacia la sociedad. Además, volcar todo nuestro esfuerzo para sancionar a toda persona o a todo ciudadano que cometa delitos. En este caso vamos a ser implacables contra quienes cometan corrupción y delitos contra la sociedad. Omar, uno de los temas que siempre a mí me llama poderosamente la atención es la cárcel de Palmazola. ¿De qué manera en el sillón municipal puede coayuvar o puede ver que en la cárcel de Palmazola, por lo menos los internos, los privados de libertad, puedan tener de repente una vida más digna o puedan tener una terapia ocupacional, que es lo más importante, para que puedan salir reinsertados a la sociedad? Bueno, yo vengo escuchando ya dos anteriores elecciones nacionales y subnacionales, donde todo el mundo ofrece una cárcel moderna. Hemos estado y he estado con autoridades en la misma cárcel, como presidente de la Junta Aficionaria de Control Social, con todo un equipo donde se prometió construir una cárcel moderna, una verdadera rehabilitación con terapia ocupacional, pero no vemos nada. ¿Dónde están esos senadores, diputados, esos presidenciables que prometían todo? ¿Dónde están una gestión municipal de hace 14, 15 años, que solamente ha reinado en la corrupción? En vez de construir una cárcel moderna, han construido negocios de bienes raíces, mantiones, bueno, han hecho de todo, pero se han olvidado de nuestra cárcel moderna. Nosotros cuando lleguemos inmediatamente, vamos a solicitar el apoyo de los tres niveles de gobierno para que construyamos una cárcel moderna, la que está y ya no sirve, es una universidad del delito, uno entra por robar una gallina y sale un atracador profesional. Por lo tanto, nosotros tenemos que construir una cárcel moderna, lejos de la ciudad de Santa Cruz, no aquí entre medio de la ciudad, para que podamos tener una cárcel de una verdadera rehabilitación con terapia ocupacional, porque hay mucho que hacer para que los privados de libertad puedan ocuparse, generar recursos, además tendrían que inclusive tener una rehabilitación estudiando con convenios en las universidades. Pero aquí, en nuestra cárcel, de verdad, reina la corrupción, reina los actos violentos y nadie controla absolutamente nada. Yo, como alcalde, voy a llegar a exigir la participación de los tres niveles de gobierno y construir una cárcel de verdad moderna a nivel internacional para que podamos apoyar a los privados de libertad en el tema de su rehabilitación con terapia ocupacional y generación, inclusive, de profesiones que puedan tener nuestros privados de libertad. Importantísimo, entonces. El candidato Omar Rivera dice, si soy alcalde voy a construir una cárcel moderna para que los privados de libertad se puedan rehabilitar con terapia ocupacional y todo lo que concierne a una buena infraestructura y, por supuesto, que los presos, los privados puedan tener ya el tiempo que tienen que purgar su delito de manera digna, ¿no? Y que también dentro del penal se acaben, pues, también los delitos, porque de adentro hacia afuera se cometen una serie de delitos y, lamentablemente, nuestras autoridades están perdidas.